Bajo pronóstico reservado, permanece un miembro de la comunidad LGTBI que fue atacado con arma blanca a la altura del cuello mientras se encontraba al interior de su vivienda ubicada en el barrio primero de Mayo de Valledupar. En delicado estado se encuentra un miembro de la comunidad LGTBI tras ser agredido con cuchillo en la carrera 21 con el barrio primero de Mayo en Valledupar. La víctima fue identificada como Cristian Alberto Corzo de 51 años, quien registra una grave lesión a la altura del cuello. Al parecer intentaron degollarlo. Se trata de Cristian Corzo Castillo, perteneciente a la comunidad LGTBI, quien presenta una herida a la altura del cuello. Manifiestan los moradores del sector que este se encontraba en compañía de un particular desconocido de sexo masculino. Cuando sucedieron los hechos, indicaron las autoridades. Gravemente herido, Corzo fue auxiliado por habitantes del sector y trasladado a un centro de salud bajo pronóstico reservado. Fue un ataque de intolerancia sentimental. Cristian Corzo viene de Bogotá, cambió de vida aquí al municipio de Valledupar y se encuentra con esta triste realidad, ya que fue atacado. Fue atacado por un hecho de intolerancia. Realmente que es lamentable lo que le ha pasado a nuestro compañero Cristian Corzo, miembro de la población LGTBI realmente. Y es doloroso porque realmente hoy en día en Valledupar no se puede transitar. Por solamente ser LGBT no podemos transitar. El agresor prendió la huida, lo tiene identificado. Hasta ahí quedó, porque realmente no se sabe si lo atraparon, si lo van a juzgar o no, no sabemos absolutamente. Vuelvo y te repito, las autoridades solamente por el tema LGBT hacen un tema de investigación, activan las rutas y cuando se activan las rutas ya se engaveta el proceso. La policía inició la investigación adelantando labores de vecindario y recaudo de información que permitan esclarecer el caso y dar con el paradero del responsable. La comunidad LGBTI de Valledupar exigió resultados a las autoridades para que este nuevo hecho contra miembros de la misma no quede en la impunidad. Este año se han registrado varios casos de agresión y homicidios contra integrantes de esta comunidad en el departamento del Cesar. En octubre pasado, Rafael Jiménez, integrante de esta comunidad, decidió denunciar amenazas luego de resultar herido a puñal en el municipio de El Paso. En mayo fue asesinada a tiros Yulibet Balmaceda, mujer trans, en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Pelaya. Ante estos casos, la Corporación Caribe Afirmativo pidió un procedimiento eficaz, investigativo y profundo que garantice la aplicación de un enfoque diferencial en razón a la identidad de Género a fin de que se esclarecian y de con los responsables de las agresiones a la comunidad LGBTI en el departamento del Cesar. Alertar primero a la ciudadanía y especialmente a nuestra población LGBT, invitarlos a que denuncien, ya que estos hechos de intolerancia, porque se pueden llamar un hecho de intolerancia, porque hoy no podemos relacionarlo como el hecho de homofobia, sino de un hecho de intolerancia, donde realmente las personas LGBT hoy tememos por nuestra vida. Tememos porque realmente en Valledupar aún no se hacen unas campañas que vayan en pro de la población LGBT, unas campañas que vayan directamente hacia la sociedad que vaya emprendiendo lo que es una población LGBT donde nosotros los derechos, donde se visibilice, donde se puedan promover nuestras incidencias como organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Las personas hoy en día pasan los hechos de intolerancia o ataques de homofobia o asesinatos como se han venido realizando durante estos cuatro años en el municipio de Valledupar y en el departamento del Cesar. Quedan engavetados. El tema de investigación queda ahí. Ya por ser miembro del LGBT siempre lo engaveta. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Qué pasa? Solamente nos hacen congresos, consensos y más nada. Hasta ahí queda siempre el tema LGBT. El tema de investigación siempre se debilita o se engaveta. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.